Te adoramos Jesús, te bendecimos a ti Señor En medio de mis batallas, cuando me vencen las pruebas Cuando me vencen las pruebas, cuando se aumentan mis cargas Cuando se aumentan mis cargas y se me acaban las fuerzas Y se me acaban las fuerzas, sigo adorando Te sigo adorando Sigo adorando Te sigo adorando Te sigo adorando Cuando pierdo la confianza Cuando pierdo la confianza Y no me siento seguro Y no me siento seguro Cuando se empañan mis sueños Cuando se empañan mis sueños Y ya no veo futuro Y ya no veo futuro Sigo adorando Te sigo adorando Sigo adorando Sigo adorando Aunque me encuentre en el suelo Y sea muy dura Y sea muy dura la vida Aun en medio del fuego 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 Por nada te cambiaría Por nada te cambiaría No, aunque me encuentre en el suelo No, aunque me encuentre en el suelo Por nada te cambiaría Por nada te cambiaría Y sigo adorando Te sigo adorando Sigo adorando Te sigo adorando Levanta tus manos Y con tus propias palabras Dile te adoro Jesús Te amo Jesús Alguien gritele te amo Jesús Te exalto Jesús Te adoro en medio de las pruebas Señor En medio de las luchas Señor Vamos a gritarle todo Te sigo adorando Señor Díselo Te sigo adorando Te sigo adorando Te sigo adorando Te sigo adorando Señor Que se escuche tu voz Díselo a Él Te sigo adorando Te sigo adorando Te sigo adorando Señor 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 Dígale más fuerte a Él Te sigo adorando Señor 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 Te sigo adorando Te sigo adorando